Queridos vecinos, me voy con la tranquilidad del deber cumplido, se ha planteado revisar lo prometido en campaña. Me voy con la tranquilidad de cumplir con la palabra empeñada, una sola decisión y alejar que vengan a nosotros a seguir votando. Ahora, es una idea que es fundamental también tener conducta. Si no materializamos de manera coherente nuestras ideas en los hechos, en nuestras condónicas, no seremos creíbles y perderemos necesidad para plantearnos ante la crítica de los que se esconden desde la antipolítica y socavan a la democracia, haciéndolas de la vez más dirigidas y buscando favorecer intereses constitucionales. La importancia de la política como la herramienta que mejora las condiciones de vida en nuestro pueblo. Esa herramienta que puede llevar de dignidad, de haber sueños, de valores y proyectos compartidos, de desafíos de los jóvenes en el presente y hacia el futuro. La importancia de cuidar los logros obtenidos y de comprometernos a seguir mejorando nuestra ciudad. Debemos seguir fortaleciendo la identidad local, sostenida en la étnica de la sólida edad, sabiendo que nuestra casa grande, nuestro hogar común, nos muestra cómo somos, pero también lo que podemos ser. No dejaré de soñar y luchar hasta mis últimos días con seguir viviendo y disfrutando impulsosamente de un San Fernando, que no tengo duda, será cada día mejor, porque nuestro vecino ya lo decidió. Y con el que nos fijan es que no existir en este presente y en este presente, el futuro será más visitado. Muchas gracias a todos y te vayan a la oportunidad. Hay mucho sentido.